Cada mañana la joven Iliani Giselle Roabruzón, estudiante de quinto año de medicina, visita decenas de hogares de la capital granmense como parte del trabajo de prevención y control que se realiza en el país para enfrentar la COVID-19. Y con el ejemplo del apóstol, que tanto también habló de la medicina preventiva, que dijo que la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave, pues eso mismo es lo que estamos haciendo. Mientras Iliani realiza las pesquisas, el joven doctor Luis Félix Duane, especialista en ortopedia, pone todo su empeño en la atención de los pacientes y da su aporte para garantizar la estabilidad de los servicios de salud en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, la mayor unidad asistencial de Granma. A Iliani y Feli no solo los entrelaza el humanismo, su pasión por la medicina y la amistad que construyen hace varios años, sino la profunda vocación martiana que les acompaña desde pequeños. Mi libro de cabecera, cuando pequeña, siempre fue la edad de oro por esa cantidad de consejos que nos brinda a los jóvenes. Martí siempre creyó mucho en la juventud. Leer la obra de Martí me fue inculcando, me fue inclinando hacia esa concepción que él mismo tenía, de que la mejor forma de honrar a las personas es a través de recordar su obra, de poner en práctica su obra. Eternos enamorados de la obra martiana, se declaran estos jóvenes ganadores del Premio Agdala 2019, máximo lauro que otorga el movimiento juvenil martiano en Granma. Para ellos, la impronta del apóstol es inspiración permanente en su actuar cotidiano. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador, va mi canción. Martí del monte, va mi vida. En Granma, Gareli Arias Jorero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.